Una imagen que siempre viene a la cabeza, que es una trinchera de la Primera Guerra Mundial, en la que primero están tus padres, salen a combatir, los matan y entonces ahora te toca a ti. O sea, primero estaban tus abuelos, luego están tus padres y ahora estás tú, ya no hay nadie más, ya están tus hijos. Entonces esa sensación de colocarte en primera línea de la trinchera, no solo a nivel vital, sino también a nivel social, o sea, de repente tú eres el padre, de repente tú eres el reflejo o el modelo para alguien. También a nivel artístico o como cómico, ya tengo una edad en la que hay gente que ya me ve como un modelo ya mayor. Es un debate que a mí me resulta súper interesante y que creo que vale la pena contar desde el punto de vista del cómico. A mí no me interesa nada el cómico que siempre está, o sea, ha creado un personaje muy potente y lo va a mantener hasta el final. No me interesa nada. Yo de un cómico quiero ver todas las dudas, las fisuras, los momentos de vacilación, porque ahí es donde está la comedia. Gracias. 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 Gracias.